Bueno, ya está en la línea telefónica una llamada que hicimos, que nos hacen también, el doctor Armando Pérez Cabrera. Él es el director general de servicios de salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Bueno, para conocer su impresión sobre esta información que le comportamos hoy, la posibilidad de que buena parte de los padecimientos respiratorios en Guanajuato tengan un componente en la calidad del aire. Doctor, ¿cómo estás? Arnoldo, estimado amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la llamada, doctor. Para servirle. Oye, bueno, pues entiendo que la cuestión puede ser multifactorial, pero ¿tú crees, consideran o tienen datos de que puede estar reflejándose la calidad del aire en el incremento de enfermedades respiratorias en Guanajuato, sobre todo a partir de 2009? Bueno, yo te voy a dar una impresión a partir del 2005, ¿qué te parece? Muy bien, más amplio. Pues, por supuesto. Fíjate que las infecciones respiratorias agudas a nivel mundial son el padecimiento que más se presenta. Los datos que nos dieron de zona franca, que nos hicieron favor de proporcionarnos, en donde mencionan que desde 2009 a la fecha tenemos aproximadamente 10 millones de infecciones respiratorias, Sí, sí, sí los tenemos, pero en epidemiología no solamente vemos muertes y no nada más vemos números. Si hablas de 10 millones en todo este tiempo, pues entonces no sabemos si son muchas o son pocas, y hay que compararlo, por supuesto. Claro. Entonces, a nivel nacional, te diré que cada año se presentan aproximadamente 30 millones de infecciones respiratorias. 30 millones a nivel nacional, Guanajuato tendría aproximadamente 1 millón 200, 1 millón y medio. Arriba, abajo de ellas, porque hay estados más pequeños, estados mucho más grandes. Sí. Esto obviamente por sí solo no nos dice absolutamente nada. Nosotros hacemos una microvigilancia por cada estado, por cada municipio y por cada unidad de salud en donde lo dibujamos semana con semana para poder definir si estas se elevan o no se elevan. Obviamente en la época de invierno es cuando más infecciones respiratorias tenemos y te voy a decir que ahorita en esta época, hoy, las infecciones respiratorias en el estado se encuentran en el área de seguridad. Eso te lo menciono porque esas 10 millones de infecciones respiratorias por sí mismo no te dicen nada y como dijiste tú en un principio y con toda la razón. Sabemos que puede ser multifactorial y que puede ser un impacto la contaminación del aire lo que puede estar aumentando eso. Obviamente no se puede hacer una correlación simplista causa-efecto por lo que mencionaste. Pero para eso utilizamos otro tipo de herramientas como son los años perdidos de vida saludable que son indicadores complejos que para el estado de Guanajuato te voy a mencionar el ranking que tenía los años de vida saludable perdidos para el 2005 ocupaba dentro de la carga de enfermedad el lugar número 15 en cuanto a contaminación por partículas que estoy hablando de riesgo. Y para el último año que tenemos este ingestador en el 2013 ocupa exactamente el mismo lugar. No, no es un factor mayor. Así es. Por municipios, doctor, Salamanca, por ejemplo, el caso de León, ¿lo tienen medido? No lo tenemos desglosado porque esto es en el impacto de todo el estado. Obviamente una ciudad como León nos impactaría en todo el estado. Claro. Pero no solamente eso, Arnoldo. Si nos vamos por causa, uno de los indicadores que nosotros tenemos de años de vida saludable perdidos en primer lugar lo ocupa la diabetes e indiscutiblemente lo continuamos teniendo desde el 2005 al 2013 y el EPOC ocupa el sexto lugar y es el mismo lugar que ocupa entre el 2005 y el 2013. Nosotros lo que estamos haciendo es priorizar acciones con base a esto. Y por eso es que cada fin de año nos visitamos pudiéndole a la población que se cuide mucho de las vías respiratorias. Sin embargo, también te voy a mencionar que nosotros somos muy conscientes de que la contaminación está causando estragos, pero a nivel mundial, a nivel de todo el planeta. Y tenemos nosotros que llevar a cabo actividades, tanto gobierno como sociedad civil, pues para alinearnos y procurar que esto no suceda. Una de las situaciones que te voy a decir que tenemos de ventaja para prevenir los daños a la salud en el estado son las estaciones continuas de monitoreo que están en estas ciudades que se reportan. Y que ahí mismo, si la población indaga en el internet de estaciones monitoreo Guanajuato, podrá ver en las ciudades que fueron evaluadas cuál es la calidad del aire y qué acciones preventivas seguir si la calidad del aire no es la más adecuada. Lo que sí no podemos dejar fuera es que tenemos que vigilar mucho a nuestros niños menores de 5 años por todo lo que puede implicar lo sensible de su sistema respiratorio y las personas mayores de 65 años que pueden exacerbarse algunas enfermedades por esta contaminación. ¿Qué opinas del hecho, bueno, de lo que nos dio a conocer la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas de que cuatro ciudades de Guanajuato estarían en niveles altos de contaminantes, de calidad de aire no deseable? Y el mismo hecho de que, por ejemplo, en León tenemos más de 100 días fuera de norma en este año, Armando. ¿Esto está impactando o no está impactando? Fíjate que no ha impactado ahorita, ahorita no ha impactado. Pero lo que sí te voy a decir es que es fabuloso que la Organización Mundial de la Salud vea a conocer estas cifras. ¿Por qué? Porque esto va a invitar a otras ciudades que no monitorean a que empiecen a monitorear. Si se monitoreanan todas, ¿no estaríamos entre las más altas? ¿Es tu hipótesis? Por supuesto, no estaríamos entre las más altas, pero lo que me gusta de esto, y te lo vuelvo a mencionar, es que estamos actuando alineados al beneficio de la población. Imagínate voltear la cara o los ojos sabiendo que esto está sucediendo en un área. Si te fijas, hay un reporte de la INCO, que es muy similar al de la Organización Mundial de la Salud, donde reportan aquellas ciudades que no reportan. Y entonces, ¿esto nos ayuda? ¿Por qué? Porque podemos visualizar los indicadores que te acabo de mencionar ahorita, los años de vida saludable, que no han tenido un impacto directo sobre estos padecimientos, y pudiéramos nosotros estar resolviendo el problema de antemano desde la sociedad. Muy bien. ¿Recomendaciones para, bueno, pues en base a estos datos de monitoreo? Si la calidad del aire no es la aceptable, ¿qué recomiendan ustedes? Lo primero que tenemos que recomendar es que ustedes nos ayuden a que la población tome la cultura de utilizar el sistema de monitoreo que está en los medios de comunicación. Hay por ahí una... Ustedes tienen el registro en internet, Armando. ¿Se consulta en este momento o todavía no se consulta masivamente? Es que se está consultando masivamente, pero no es la cantidad que quisiéramos. Hay una televisora que lo reporta diario en las mañanas, pero a veces no le tomamos ni siquiera en cuenta. Si la gente se metiera ahí, vería cuándo estamos en verde, cuándo estamos en amarillo, qué hacer cuando estamos en verde, qué vamos a dejar de eso cuando estamos en amarillo. Y eso nos ayudaría mucho, obviamente, a atenuar aquel daño a la salud que pudiera correlacionarse o estar incrementándose con la contaminación. Vamos a entrar ahorita por internet para que la gente lo vea mientras platicamos contigo a los sistemas de monitoreo de calidad del aire. Si buscamos en Google, Juan Carlos, para mostrarlo en pantalla, ¿no? Sí, Armando, y entonces ahí vienen recomendaciones. Ahí están las recomendaciones. Lo primero que te voy a decir son las recomendaciones que generalmente damos en invierno, pero cuando el aire no es el más adecuado, lo tuvimos que retomar. Como cual, no hacer ejercicio al aire libre. Procurar no usar el vehículo, que ahorita lo vemos muy difícil, porque hay que mejorar algunos sistemas, el uso de la bicicleta que está de moda, desafortunadamente caminar más, porque, digo, a quien le toca referirte, cuáles son los tipos de contaminantes y en dónde están, es a otra instancia. Y ahí mismo, en el área de monitoreo que vas a consultar ahorita en internet, te vas a dar cuenta que vienen todas las recomendaciones que hemos mencionado en este momento. Bueno, eso es lo que toca a cada quien en lo individual. Como política pública, ¿qué hacer para que nuestra calidad del aire vuelva a ser aceptable? O sea, ¿qué se está trabajando o qué se tiene pensado en el mediano plazo? No podemos contentarnos con que tengamos el semáforo, nos marquen amarillo, y no hacer nada, no sugerir ninguna política. Por supuesto que no. Eso sería como estar metiendo la cabeza en un agujero como de estruz, ¿no? Sí. Lo que estamos haciendo es que actualmente estamos trabajando con los proaires locales de forma horizontal, donde cada instancia hace acciones de acuerdo a protocolo y que nos permiten proteger la salud de la población. Te voy a platicar, no sé si supiste del incendio que hubo en Apaseo, el grande, el día de antiguo. Lo reportamos hace rato, sí, claro, que afectó mucho la zona. Ustedes podrían ver por la red cómo estaba la calidad del aire. Las unidades de salud inmediatamente activaron el protocolo de atención a aquellas personas que tuvieran alguna molestia porque se hubiera exacerbado alguna molestia relacionada con vías respiratorias, dolor de cabeza y el área de urgencia de los hospitales preparado para cualquier contingencia. Eso es lo que estamos haciendo en coordinación con las otras instancias. Muy bien. Correcto, Armando. Algo que quieras agregar. Me quedo con una cuestión. Los 10 millones de enfermedades respiratorias pueden tener muchos factores, pero no aparece el de la contaminación como uno que haya disparado más. No, no, ciertamente no. Prácticamente, te voy a decir que tenemos un monitor. La mayor parte de las enfermedades respiratorias que tenemos son infecciosas. No porque se haya exacerbado ni el asma ni la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son las que tienen una relación más cuantificable con la contaminación. Muy bien. El otro tema, este salto que se aprecia en las gráficas de 2008 a 2009 y que luego ya se mantiene a partir de 2009 en una mayor incidencia, ¿a qué se atribuyó o cuál es la hipótesis? Sí, nosotros tenemos la hipótesis de que si no mal hubo una pandemia de influenza, ¿te recuerdas? En 2009, yo lo mencionaba, pero luego no disminuye, se queda ahí. No, porque se metió la cultura de que en cuanto tuviéramos una infección respiratoria inmediatamente acudirá al médico. Y esto es mejor, te voy a decir por qué. Porque cada persona sufre entre 3 y 4 enfermedades respiratorias al año. Lo que tú estás viendo de 10 millones no son 10 millones de casos. Claro, son 10 millones de casos. De diagnósticos. De diagnósticos. Entonces, a partir de la culturización que se tuvo sobre infecciones respiratorias relacionadas con la influenza, obviamente las gentes empezaron a acudir más tempranamente y en mayor cantidad a las unidades. Y al momento en que nosotros hacemos el monitoreo de virus, tenemos el mismo panorama viral que se tiene a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial de acuerdo a las épocas del año que se van presentando. Si no, recuerda también este año, el año inmediato anterior, en el 2017, estuvimos platicando sobre influenza respecto a cuáles eran los signos y síntomas. Y si observamos, les dijimos acudir al médico cuando tuvieran dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre. Porque los primeros 4 días del padecimiento es cuando se tiene efecto del antiviral. Entonces, obviamente esto obliga a la gente a ir más tempranamente y en forma más oportuna. Antes nos curábamos la gripa con remedios caseros o nos automedicábamos y no íbamos al doctor y no se registraba en estadísticas. Un poco esa es la hipótesis. Está sucediendo. Todavía sigue sucediendo en una gran mayoría. Pero ahora tenemos un poco más de cultura al respecto por el temor de la influenza. No es lo mismo que es gripe común. Correcto. Armando, pues te agradezco mucho que nos abras el panorama y nos des esta aclaración. Estaremos más atentos. Entonces, bueno, hay ahí una imprecisión en nuestra nota de este día. No todas tendrían que ver con temas relacionados con la polución del aire. Gracias al doctor Armando Pérez Cabrera, quien es director de servicios de salud en la Secretaría de Salud de Guanajuato. Voy a hacer una brevísima pausa. Continuamos con la zona de juego.